Felipe Peláez Maluma Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas Que también tú sientes lo mismo Que no saben qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Lo mío Mi princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo en mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Baby, ¿quién diría que de mí tú te enamorarías? Fui tu confidente el que secreto más sabía de ti Pero a quién quieres mentir Tu molde se perdió Tu molde se perdió, solo te hicieron conmigo En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente, ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podremos hacer amigos solos en la habitación Tú sabes, baby Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas Que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo, mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Si tú estás cerquita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas, pierdo la razón Quisiera vivir contigo Vaya pues ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice, baby? ¿Cómo me juega? Ok Pretty boy, dirty boy, baby Maluma Felipe Pilares Maluma Que de Colombia Ay, qué rico Pa' que lo baile Pa' que lo goce Pa' que lo cante, baby De nuestra historia solo hubo mínimo error Ser tu confidente y meterle el corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Podemos hacer amigos solo en la habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no sabes qué te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo Tú eres Tú te gustó, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no sabes qué te pasa pero ya se te metió en el alma Tu amigo Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Yo no sé qué te pasa pero ya se te metió en el alma Yo no sé qué te pasa pero ya se te metió en el alma Yo no sé qué te pasa pero ya se te metió en el alma